John Benet, la pequeña reina de belleza, asesinada y encontrada en su propia casa. Murió por dos tipos de lesiones principales. La primera, en describir, sería la asfixia. La segunda, es trauma serio por fuerza bruta. Veinte años después. Parecía que los padres probablemente estaban involucrados. Sentí que no podía ser parte, a conciencia, que existía la posibilidad de un intruso. Una nueva investigación cuenta el otro lado de la historia. Hubo prisa por juzgar de parte del público en general, por culpar a los padres. Creo que el caso está en graves problemas, porque el departamento de policía de Boulder ha apostado su reputación a que los Ramseys sean culpables. No sé de qué otro modo responder más que diciendo que no maté a mi hija. No hay evidencia que indique que lo hicimos. El asesinato de John Benet. La verdad revelada. Miércoles 23 de noviembre, por ANA.